Bienvenidos a Restaurando Familias 2020 20 años al servicio de su familia Estamos contentos que están con nosotros en esta noche Juntos con su familia vamos a alabar al Señor Jesús Quiero que pongan ahí de qué país nos está mirando en esta noche Y vamos a alabar al Señor Jesús porque somos libres Aleluya Abandona la tumba y la oscuridad Da un paso adelante, no tengas temor Corre hacia su presencia, gracia te espera Danza ahora eres libre, gracia te espera Su Espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre ¿Dónde están los libres? Su Espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor Porque el Señor está aquí, tú eres libre Tú eres libre, tú eres libre Aleluya, presentamos nuestras cargas a ti Señor Jesús Presenta tus cargas, todo tu dolor Regresa al comienzo, a la comunión Corre 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 hacia su presencia, gracia te espera Tanza ahora, tanza ahora, tanza ahora eres libre, gracia te espera Su Espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre Oh, en el nombre de Jesús, somos libres Aleluya, cadenas van a caer en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, las cadenas caerán En el nombre de Jesús, las cadenas caerán En el nombre de Jesús, vida se completarán En el nombre de Jesús, vida se completarán Aleluya, somos libres Por su Espíritu Su Espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre Su Espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre Y las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre Vamos a avanzar porque somos libres Vamos a avanzar porque somos libres, Aleluya Te esperas Danza ahora, eres libre Soy libre, soy libre Danza ahora, eres libre Soy libre, soy libre, danza ahora es libre Soy libre, soy libre, danza ahora es libre ¡Soy libre! En tu nombre, Jesús Soy libre del pecado ¡Ay, aleluya, somos libres! ¡Somos libres en el nombre de Jesús! ¡Hallelujah!